Noticias impactantes han golpeado el mundo del físico, culturismo y fitness cuando la atleta fitness Vanessa Batista perdió la vida en un horrible accidente automovilístico hace unos días. La noticia de la muerte de Vanessa fue confirmada por la Federación Nacional del Portugal en sus páginas de redes sociales. Vanessa Batista, de 31 años de edad y madre de dos niños, murió instantáneamente cuando su vehículo se impactó contra un camión. Según fotos publicadas en los medios portugueses, el vehículo de Vanessa fue totalmente destruido por el impacto que resultó en su muerte. Se informa como una colisión frontal. El conductor del camión solo sufrió heridas leves según los informes periciales. Vanessa compitió en la IFBB Internacional, representando al Portugal en varios eventos en la modalidad wellness. Vanessa fue una gran embajadora de las mujeres que querían ponerse en forma o incluso competir después de dar a luz a dos niños. Vanessa organizó numerosas clases de acondicionamiento físico que eran populares entre las atletas femeninas. Nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Vanessa durante este momento difícil.